Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y apariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? Bueno, mensaje del capitán, de los osos, para nuestros amigos Correcaminos, eh Que vaya, que se comenta que algunos estáis un poco cagones y cagones, ¿no? A la hora de querer venir a Barcelona, de gira con nosotros Bueno, pues nada, ¿qué tengo que deciros? A los que os habéis decidido a venir, sois unos campeones, sois los verdaderos Correcaminos y Correcaminas Los que no lo tenéis claro, pues ahí estáis, ¿no? Cagones, es lo que pasa Los que vengáis, sobre todo los que os alojéis a mi piso, ya sabéis lo que os espera Primer brindis Os esperamos en Barcelona, 20 de febrero Pues no sé si veis, mira, estamos aquí enviando trofeos para hacer espacio para lo que ganaremos este año Aquí tenemos a nuestro propio niño lindo, al más guapo, al más guapo Unas palabras Queremos que vengan todos los Correcaminos y sobre todo las Correcaminas porque no las conocemos ¡Ah, qué listo, eh! Correcaminas Y queremos hacer una gira nacional, que yo nunca lo he hecho, quiero saber lo que es Por favor, veníos todos Ya estáis cagando, sé que las chicas tenéis mirada porque son muy fuertes Pero yo no les pido vía cuatro garrinas, cuatro Correcaminas que hemos subido Vía cuatro Correcaminas reventando a todo el mundo, ¿vale? Así que aquí os esperamos ¡Dale! ¡Correcaminas! ¡Corre! ¡Sumamos las juntas del Grupo 4! ¡Y queremos que vengan los Corres! ¡Que no piensan! Correcaminas, que os estamos esperando Mirad cómo está Barcelona para vosotras Quedan 20 días, eh! La que no venga morirá Nos vamos a Granada, si no venís a buscaros Que os sepáis Un sanitario por vosotras Va por vosotras Dios, está conllevado A ver, el novato Zeus va a presentar a las novatillas Zeus, parece chino, hermano Parla, parla fort, si no os ha escoltado Vale, os presento a las osas, bueno dos de las osas Novatas A Pafi Cazavampiros ¿Por qué Pafi? Eh, wow, una historia muy larga Una historia muy larga Una historia muy larga Si queréis saber la historia, tenéis que venir a Barcelona Que demuestre de dónde viene el motor Y Antonia La Mayorquina La Mayorquina Ina, Ina, Ina Que os va a traer ensaimadas de sobrasada Hola Corres, preparaos Hola Correcaminos Y Correcaminas Hola Correcaminas Y Correcaminos Os tenéis que venir a la gira a animar ¡Animaros! ¡Os esperamos! Nos vemos en Barcelona Sí, adiós, besos Y por eso hacemos un brindis Y por que vengan los Correcaminos ¡Hola! Que se quite la camiseta ¡Pafi! 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 Hola, hola Correcaminos Vamos muy tajas Pero Vamos a convenceros de de venir a Barcelona Por favor Por favor Por favor Ay Tenemos muchas ganas de veros ¡Hasta Blabonda! Que se va a liar Que se va a liar mucho Aaaaa Aaaaaaa Que me gusta diosho Bien calentito Suave, lleno de pelo Que me lleve ligero ¡La locura! ¡Y Hasta Aqui! Por la ropa La ropa ¡Suscríbete al canal! 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 Lara esperando a que vengan las correcaminas. Y nada tú, que no vienen. Distancia. ¿Para qué alejarte tanto sin conocer el destino? Ni saber al menos cuánto es lo que vale el olvido. Que alejarte sin saber el camino recorrido tal vez te lleve a olvidar, a sentir y valorar el apoyo de un amigo. Que el dinero y la riqueza te pueden hacer feliz, pero no hay mayor grandeza que sentar junto a tu mesa, amigos y compartir. Por favor, vení a rescatarme, que mira cómo me explico. Por favor. Un hilo cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado cien laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un lugar. Puedo construir un lugar.